Proceso Constitucional. Está avanzando, 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 lento, pero seguro. Y quien observa todo este movimiento, todo este avance, es Danilo Herrera, analista político experto en el proceso constitucional. ¿Cómo estás tú, Danilo? Muy buenos días. Bienvenido de nuevo aquí a Buena Costumbre. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias por la invitación también. Están pasando cositas, es verdad. Sí, pues pasan cosas. ¿Cómo está el ánimo ahí en el hemiciclo? Tú que asistes ahí a ver las sesiones, todo esto. La comisión experta, que recordemos que son estos 24 personas que eligió el Congreso para escribir un anteproyecto, está bien, hay buen ánimo. Hay buen clima. Todos hablan con todo, la gente no se grita. Sí, hay buen ánimo. Pese a que hay diferencias clarísimas que se han notado estos últimos días, hay súper buena onda, súper respetuoso, lo que llega a ser también fome, porque no tenemos a nadie disfrazado, no tenemos a nadie gritando, tocando guitarra, no tenemos a nadie que pifie el himno nacional, nadie que bote desde la ducha. Todo está funcionando republicanamente. Cuidado con esa palabra. Lo hace menos... Lo hace menos... Oye, el gobernador del regional de la Araucanía se juntó con republicanos. Así es. Luciano Rivas. Hay una gran parte de Chile Vamos, creo yo. Sí, Luciano Rivas es el único gobernador de derecha. Claro, que es de Chile Vamos. De Chile Vamos, ¿cierto? En un acto de proclamación de los candidatos a la Comisión Constitucional. Consejo. Consejo Constitucional. Fue un acto de proclamación de republicanos y asistió, junto con José Antonio Casti y todo, digamos la jerarquía, Luciano Rivas. Chan, chan. Sí, chan, chan. Sí, sí. Así fue nomás. Bueno, Daniel ha dicho que hay también grandes diferencias. Ahí hay una... Yo creo que la diferencia más evidente y que salió en prensa al menos es este índice donde se quería incorporar un índice especial para las fuerzas de orden y seguridad de nuestro país, lo que no fue finalmente aceptado por la Comisión. ¿Es así, Danilo? Sí, la primera tarea de la Comisión era generar un índice. Entonces, ya se había llegado un acuerdo en 14 capítulos. Lo tenemos también para ponerlo en pantalla, Danilo. Disculpa, sí, no. ¿Ah, lo tenemos? Ya. Había un acuerdo para 14 capítulos, pero hubo un espacio para indicaciones, entonces hubo dos grandes peleas. No peleas, pero dos grandes problemáticas de qué poner. La primera era el medio ambiente. La propuesta del oficialismo quería que el capítulo de protección al medio ambiente dijera la palabra naturaleza, y no solo medio ambiente. Perfecto. Pero la derecha le tenía miedo a la palabra naturaleza porque le recordaba el proceso anterior y que la naturaleza era sujeta, era sujeto de derecho en el borrador rechazado. Recordemos que la naturaleza, o sea, el sujeto de derecho es una anomalía. Solo eso ocurre en la Constitución de Ecuador, en todo el mundo. Entonces, bueno. En una rareza, digamos. Sí, pero así quedó el índice y se aprobó el capítulo 13, protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, propuesta de la derecha, sin la palabra naturaleza, apoyada por el oficialismo. Y con la palabra desarrollo, que igual es fuerte ahí. Claro. Sí, la encontréis fuerte y yo no tanto. No, yo no tanto, pero aludiendo al proceso anterior, eso habría sido imposible. Poner desarrollo en el mismo capítulo de que se protege la naturaleza. Es una contradicción misma para algunos. Para cierto modelo, dices tú. Para cierto modelo, justamente. Y veamos entonces... Bueno, pero fue una propuesta, pero fue una propuesta... Aceptada. Claro, de la derecha, aprobada por gran mayoría. Y el otro problema que había era cómo incorporar seguridad. Habían dos propuestas. La propuesta del oficialismo era seguridad ciudadana. Donde iba a entrar carabineros de Chile, la PDI, y quizá un par de cosas más que todavía no estaban claras. Estos son títulos, pero no sabemos el contenido todavía. Hay algunos que es obvio, pero hay otros que no están obvios. Y la propuesta de la derecha era tener un capítulo que se llamara Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. ¿Qué pasó? Que es más o menos lo mismo que hay ahora. Están separadas las de Orden y las de Fuerzas Armadas, pero sí. La idea es... ¿Cuáles eran las posiciones? Entonces, la derecha, centro-derecha, le quería dar relevancia constitucional a las Fuerzas Armadas. Claro. Y la centro-izquierda-izquierda creía que el mejor camino era ponerlas en el capítulo de gobierno y administración del Estado, donde va el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros y ministras. Entonces, esa era la discusión, de dónde tenía que ir Fuerzas Armadas. Se rechazó el capítulo que propuso la derecha con Fuerzas Armadas y la centro-izquierda bajó su propuesta de Seguridad Ciudadana porque, según ellos, no tenía los votos. Y aquí sí nos quedamos sin capítulo ni de Fuerzas Armadas ni de Seguridad Ciudadana, pero para que los auditores estén tranquilos. Esto no quiere decir que Carabineros, la PDI y la Fuerza Armada no van a estar en el texto constitucional. Van a estar. Además, tienen que estar porque están en las bases constitucionales. Son el marco de referencia que tiene este proceso. Así que van a estar. Y seguramente van a estar en el capítulo 5 de gobierno y administración del Estado. Bueno, esto ha dicho también la presidenta de la Comisión Experta, que es Verónica Undurraga. Ella ha señalado que el hecho de que se haya rechazado alguno de estos capítulos no significa que dichos temas no vayan a ser discutidos. Tal como tú señalas, Danilo, donde no ha habido tanto acuerdo, eso sí. Eso te iba a decir yo. Es en el Comité Técnico de Admisibilidad. Ahí creo que hay bastante desacuerdo por el tema de cómo hay que respetar las bases de la institucionalidad. Parece que ahí hay un punto crítico, ¿o no? Donde se pensaba que no iba a haber conflicto, porque eran personas mucho más técnicas al hueso. Además, teóricamente iban a actuar en función del conflicto que todavía no ha ocurrido. Claro. Sí, pero... Iban a actuar como árbitro. El Comité Técnico de Admisibilidad, conocido como árbitro, tenía una pega antes de los primeros diez días, que era generar un autocordado. ¿Qué es un autocordado? Es más o menos la forma de funcionamiento, y el autocordado es una palabra que se usa en tribunales. Recorte Suprema. Que los tribunales colegiados usan. Pero no solo la Suprema, sino que varios tribunales. Entonces, la idea de que se llame autocordado es darle esta... Formalidad. Esta formalidad, como que ellos son un tribunal y que sus acuerdos son en derecho. Entonces, ok. Pero estuvieron diez días... No, tuvieron diez días, pero estuvieron cuatro, desde el lunes hasta ayer. Acordando este autoacordado. Y hubo muchas discrepancias, muchísimo desorden, muchísimo desorden. Hubo votaciones de comas. Había una indicación para sacar una coma o poner una coma. Yo soy muy importante. Hubo una acusación de veto. Del árbitro García del PDG. La profesora Peña, que es una conocidísima profesora de Derecho Constitucional. Habló de... No habló de inconstitucional ya, porque es muy inteligente. Pero dijo que se estaba vulnerando el mandato constitucional. Que es lo mismo. Pero bueno. El vicepresidente Claudio Grossman, un conocidísimo abogado de Derecho Internacional. Nos enteramos que va a salir del país por más de treinta días. Sin fecha de retorno conocida. Y están pasando... Hay desorden en los árbitros, pero... Pero no todo es malo. Se logró acuerdo en este cúmulo de reglas, de normas de funcionamiento. Así que ya está todo listo. Los árbitros van a... La próxima vez que se van a reunir... Bueno, se van a reunir por algo para... Para definir cosas del comité de ética, pero después solo se van a definir si es que los convocan dos quintos de los expertos para decir... Oye, se vulneró esta base o un quinto de los electos. Que recordemos, se van a elegir el 7 de mayo y van a comenzar su trabajo el 7 de junio. Y ya está la campaña, ya... ¿Cómo que se desató ya? Sí. ¿Por qué te plaza? Ah, ¿ustedes encuentran? Yo ayer dije... Sí, pero desinflada. Yo ayer dije aquí en una radio santiaguina... Que no había... Que he visto campañas más eufóricas y entretenidas en campañas de core. Sí, es que no hay ánimo eleccionario. No hay ánimo y tampoco hay plata, tengo la impresión yo. No hay mucho dinero. Pero yo he visto alguna... Este proceso está como en la oscuridad. La prensa también nos lo ha resaltado tanto, no se comenta tanto. Nosotros, como somos cívicos, acá traemos a Danilo Herrera para analizarlo, pero esto está... O sea, María José, yo que estoy en el Congreso todos los días, acreditado, tengo mi credencial por ahí, yo te cuento que ni siquiera todos los canales están presentes. No están ni acreditados, dices tú. Claro, imagínate. No, no están interesados en el proceso, entonces no lo cubren. Claro. ¿Y por qué será esto? Seguramente están, como el auditor, antes que yo entrara, decía, están preocupados de ir a grabar Portonazo. Pero bueno, cada canal tiene su línea editorial. O lo otro es que hay gente que cree que está todo cocinado también, yo creo que no hay que hacerse leso con eso. Claro, o que tiene poca injerencia. Pero efectivamente hay poco ambiente, yo creo que, dándole una vuelta a mi reflexión inicial, yo concuerdo con Danilo, porque lo que uno ha visto es el lanzamiento de campañas, en fin, tímidos, sin mucha convocatoria, su par de publicaciones en redes sociales, pero sí he visto a una candidata, por ejemplo, que tiene su jingle. Ya, ya. Tiene su jingle. Ah, en esta radio. ¿Me vas a decir quién? No, 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 en esta radio no, pero en redes sociales. No, Paloma Suñiga, que es una de, ¿cómo se llama? De Revolución Democrática. Y es panelista también. Y es panelista de buena costumbre. Y ella tiene su jingle, que lo he visto circular por redes sociales, que es como la canción de Shakira. Ah, mira. ¿Cómo es que se llama la canción de Shakira? No, es que tiene tanta. No, pero la última, la penúltima después de la pelea con Piqué. Yo no soy fan de Shakira. Ya, Joaquín, hombre, está tocando todo el día la cuestión en la radio. No, pero con la de Visa Rap, ¿esa? Esa, 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 esa. ¿En serio? Sí, sí. A ver, busqué. Espérate, le vamos a buscar el jingle. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan esa. No. Esa, pero para qué damos el nombre, si sabemos qué es esa. Jingle. No, es que se llama, se llama, es la sesión con Visa Rap. No tiene, tiene el número, no tiene, no tiene el título de esa canción. Uy, no la encuentro. Bueno, pero le podemos preguntar la otra semana, la misma Paloma. Vamos a tener que ir porque estamos en la hora. Sí, sí. Oye, pero fue una buena hora. Sí, yo me estoy alargando hablando de Shakira, pero mi disculpa. Oye, está bien, está muy bien, muy bien. Sí, y buen dato ese de que no estaba toda la prensa siguiendo el proceso ahí en situ. Sí. No, yo les puedo contar en off quién va, quién no va, quién va media, qué canales o qué medios van media hora y después sacan el mono y se van. Yo puedo sacar por conclusión cuáles serían, pero como por, bueno. Ya, Liz Taylor, muchas gracias a don Danilo Herrera. Ya, bueno, nos vemos. Gracias por tener su llamado. Chau, chau. Faltan 26 minutos para las 9 de la mañana. Danilo Herrera, analista político experto en el proceso constitucional, estará en cualquier minuto con nosotros porque es súper amable y atento con buena costumbre.